Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del camión de basura, un camión de basura totalmente eléctrico y se llama Mac Electric LR y como dice el título de esto, los camiones de basura también pueden ser eléctricos bueno, esta famosa marca estadounidense fabricante de camiones que es propiedad de la sueca Volvo ha presentado esta evolución de uno de sus modelos especializados en recoger basura y está impulsado por dos motores eléctricos para cumplir su trabajo completamente silencioso y ahora vamos a hablar de aquello, bueno es posible que en alguna ocasión se haya tenido que sufrir la ruidosa llegada del camión de basura durante la noche cuando tratan de conciliar el sueño, bueno, un momento que es molesto con el que algunos vecinos bueno, han tenido que aprender a convivir, sin embargo parece que la tecnología también está llegando para solucionar en parte este problema y de paso llevar la movilidad eléctrica y ecológica a otros segmentos de los vehículos de servicio público y bueno, como sabemos, porque Mack Track, la famosa marca de camiones de Estados Unidos que actualmente pertenece al grupo Volvo ha presentado el Mack Electric LR, que es un camión de basura totalmente eléctrico que se basa en el Mack LR, pero que incorpora una nueva transmisión con dos motores eléctricos de 130 kW que ofrece una potencia combinada de 503 caballos de fuerza y 5492 nm de par máximo que van directos a los dos ejes traseros a través de una transmisión llamada Mack Power Shift de tan solo dos marchas bueno, todo ello se alimenta a través de cuatro baterías de ionlitio NMC que se cargan con un sistema C-J1772 de 150 kW y bueno, del mismo modo, todos los sistemas del camión incluidos los hidráulicos se accionan de forma eléctrica no hay ningún dato de su autonomía aunque sus responsables hablan de una frenada regenerativa que vendrá de perlas en sus continuas paradas eso suma a unos recorridos bien programados que, bueno, garantizarán que estos camiones puedan cumplir su trayecto diario y volver a su casa con una sola carga y bueno, todo esto se dice al principio porque será especialmente interesante no solamente para reducir las emisiones de las ciudades de esta clase de vehículos sino que también su ruido cuando operan a altas horas de la noche y bueno este modelo se estrenará el próximo año en la ciudad de Nueva York prestando sus servicios a la empresa DSNI departamento recogida y de limpieza de esta ciudad estadounidense y el más grande del mundo en este en esta materia toda una prueba de fuego para que esta nueva evolución de los vehículos para esta nueva evolución de los vehículos de servicio público y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao